Las mujeres que exigen respeto a sus derechos políticos para que no haya retroceso en materia de paridad electoral en Jalisco, advirtieron que tienen lista ya la impugnación en contra de la reforma electoral que presentó el gobernador Enrique Alfaro. Susana Muñiz, directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara, explicó que la iniciativa que impulsa MC y el gobernador es necesariamente complicada para confundir, cuando lo claro es que quieren presentar candidatos varones en las ciudades más pobladas. Y de nuevo relegar a las mujeres a municipios más pequeños. Y si uno sigue las reglas de MC, se da cuenta de que perfectamente con estas reglas, si el partido así lo decidiera, podría asignarle a los hombres las candidaturas de Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco, Tonalá, Puerto Vallarta, El Salto, Lagos de Moreno, Tepatitlán, Zapotlán, San Juan de los Lados. Es decir, esas reglas hacen permisible que si el partido así lo decide, esas candidaturas sean de hombres. Mariana Fernández Ramírez, regidora de Moreno en Guadalajara, coincidió en que la reforma electoral que se aprobó en comisiones, a quien beneficia es AMC, para acomodar a las mujeres en sitios secundarios y a los hombres en municipios como Zapopan, donde Juan José Frangé se quiere reelegir. Lo revolvieron más y al final el resultado es igual. Nos metieron en una tómbola de 20 municipios, donde hay municipios 15 que a lo mejor los hombres estarían dispuestos a soltar, con tal de que las ciudades más grandes no llegáramos las mujeres. No nos vamos a dejar, sea aquí o sea a golpe de sentencias, pero haremos que las mujeres no tengamos menos de lo que tuvimos en el 2021, que eran las 10 ciudades más pobladas, 5 para mujeres y 5 para hombres. Mara Robles, diputada de Agamos, expuso que las oligarquías de los partidos grandes dirigidas por hombres se oponen a la paridad con las mujeres. Y lo que está ocurriendo es que ellos mismos les están quitando a sus compañeras de su propio partido la posibilidad de competir por los municipios más importantes. Y desde luego que es una falsa disyuntiva decir que son tan importantes los municipios pequeños como los municipios grandes. Por favor, si todos sabemos que el mayor presupuesto, que la mayor visibilidad, que la mayor cantidad de experiencia que se acumula gobernando los municipios grandes es lo que abre la posibilidad de que haya algún día unas candidatas y una gobernadora en el estado de Jalisco. Candelario Ochoa, regidora de Morena, en Guadalajara, confirmó que la impugnación en contra de la reforma alfarista la presentarán en cuanto el Pleno apruebe el dictamen y se publique en el periódico oficial. Con imágenes de Ricardo Chavarín, UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.